Con más fuerza y sentimiento Unas copitas de gilmento mar, para olvidarme de tu falso amor Unas copitas de gilmento mar, para olvidarme de tu falso amor Quiero matar estas penas de amor, quiero acabarme con este dolor Quiero matar estas penas de amor, quiero acabarme con este dolor Sin ti nada tengo nada que perder, si un día te tuve ya te perdí Sin ti nada tengo nada que perder, si un día te tuve ya te perdí Sírveme amigo, sírvema en mi recorso, quiero matar estas penas de amor Sírveme amigo, sírvema en mi recorso, quiero matar estas penas de amor Es que no puedo vivir sin tu amor, estoy llorando y sufriendo por ti Sírveme amigo, sírvema en mi recorso, quiero matar estas penas de amor Sirve mi amigo, sirve mi amor, quiero matar estas penas de amor Y seguimos avanzando por todo el Perú Unas copitas de gilme tomar, para olvidarme de tu falso amor Unas copitas de gilme tomar, para olvidarme de tu falso amor Quiero matar estas penas de amor, quiero acabar mejor este dolor Quiero matar estas penas de amor, quiero acabar mejor este dolor Sin ti nada tengo nada que perder, si un día te tuve y ya te perdí Sin ti nada tengo nada que perder, si un día te tuve y ya te perdí Sirve mi amigo, sirve más mejor, quiero matar estas penas de amor Es que no puedo vivir sin tu amor, estoy llorando y sufriendo por ti Es que no puedo vivir sin tu amor, estoy llorando y sufriendo por ti Sirve mi amigo, sirve más mejor, quiero matar estas penas de amor Sirve mi amigo, sirve más mejor, quiero matar estas penas de amor Quiero matar estas penas de amor Estudio Sirve mi amigo, sirve más mejor, quiero matar Hazte metyom ¡Gracias!